...que ha tenido, en Madrid también ha tenido muchas, muy bien Dudek, por cierto, hoy era el primer día que no estaba Casillas y ha estado Dudek fenomenal. Bueno, en algún caso ha tenido que rectificar cosas suyas y eso ha hecho que todavía haya sido más espectacular. Ha tenido que parar más que las que tenía, ¿no? Muestra voz ha sufrido cuando, claro, cuando en Madrid se ha puesto a jugar al fútbol y no tenía el balón, porque tampoco tenía un equipo hoy para recuperar, y se la estaba jugando a un partido de ida y vuelta, ¿no? Y que con todo lo que tenía, la verdad es que bastantes ocasiones ha hecho. En el Madrid hoy estaba Van Nistelrooy arriba de titular, ha jugado Robinho, ha jugado Higuain, ha estado Guti con mucha presencia también. Tenía que en el Madrid alguna baja, pero el equipo que ha sacado ha sido un equipo... Y Rometzeller, por ejemplo, un momento increíble en el que está viviendo Sergio García. Sergio García, sí, para pensar que Luis le pueda llevar a la Eurocopa, porque está jugando muy bien. Lo que pasa es que yo me imagino que es que está muy rápido, ¿eh? Hemos visto el gol de Oliveira. Bueno, quizás la fortuna que tenemos este año, en esta ocasión, para esta Eurocopa, es que tenemos muchos futbolistas. Tenemos una lista amplia para poder hacer un gran equipo. Hemos visto también el gol de Van Nistelrooy, ahí estaba Doudic intentando que no les pillaran a la contra. Ha tenido muchas dentro del área del Zaragoza. Otra vez el Depo, me recuerdo el partido del Depo. Ha sacado Sergio Ramos casi de la raya. Pero eran tantas ocasiones clarísimas todas. Esa de Aymar. Y además eran en cascada, porque la mayoría de las veces ha tenido dos y tres seguidas en Zaragoza en la misma jugada. Yo creo que además de Madrid en la primera parte ha intentado salir algo más. En la segunda parte yo creo que ya estaba por aguantar el vendaval, ¿eh? Aymar al larguero. Bueno, es que en realidad eso es lo que ha sido por momentos el Zaragoza, un vendaval, ¿no? Moviendo la pelota con mucha velocidad, llegando con mucha gente. Todos al principio con Sergio García, Oliveira, Milito y Aymar. El Zaragoza. Luego Matuselén y Zalaves. Buen balón de Higuaín para Robiño. Y un bolazo de Robiño. ¿Cómo levanta el balón Robiño? Un escándalo el gol. Primero levanta la cabeza viendo a ver si tiene la posibilidad de pase adentro a Van Nistelrooy. Y luego, como no hay nadie, pues él decide penalizarla. Acabar. Pero todavía quedaba tiempo para que el Zaragoza buscara el empate. Ahí se pedía penalti sobre Ayala. Lo intentaba Sergio. Muy bien, Sergio. Y qué bien ha definido el central. Bien, con mucha sangre fría ahí también, con mucha gente alrededor. El día del Depor fue también una falta parecida a esa, que la metieron ahí al segundo palo. Hubo una dejada. Sí, de ahí hasta el pitido final, más oportunidades para el Zaragoza. Y el Madrid quitándosela de encima de cualquier manera. Al final, ese empate... Bueno, como decíamos antes, depende de sí mismo. Si gana en Mallorca se va a salvar, pero claro. Pero se va a encontrar con un Mallorca que pelea a la UEFA. Pasa un partido tremendo eso. En realidad todos dependen de sí mismos, en el descenso del mismo. Tanto Regre como Valladolid, el que gane se va a salvar. Zaragoza si gana se salva, o sea, el que pinche, sea el que se va. Bueno, también Racine, Racine o Sasuna, también están peleando uno por mantener la UEFA y por no defender. No, no la tiene fácil.